La gente que habla de ti, habla maravillas, el esfuerzo y lo que te ha costado estar hoy aquí en el Mundial Karen. ¿Cuál es tu sentir? Antes que nada, muchísimas gracias a todos. Yo valoro muchísimo su labor y respeto muchísimo, de verdad. Estoy hablando bien, se escucha muy bien. De verdad, muchísimas gracias. Les quiero agradecer de todo corazón por siempre ser tan empáticos con nosotros y por estar apoyando. Sin duda alguna, agradecida con Dios, agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia, me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su empatía. Espero en Dios que en algún momento, de la forma un poquito más correcta y más amena, más cómoda para todos, podamos expresar lo que sentimos. Y por lo pronto, yo solo prometo con la bendición de Dios y la Virgencita, agradecer en el terreno de juego la confianza que todas las personas han puesto en nosotros. Karen, ser la primera mexicana en una campaña, háblanos de lo que representa para ti hacer historia. Repito, espero en Dios tener la oportunidad de la forma correcta, en el momento correcto, poder expresar lo que, de verdad, porque tengo tantas cosas que decir y agradecer. Más que nada, agradecer a todos los que están aquí. De verdad, muchas gracias. Con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Estoy consciente, muy consciente de ello. ¿Qué te dice tu familia de tener este gran logro de ser la primera mexicana? Van conmigo, van conmigo en todo momento. De verdad, muchas gracias a todos. De verdad, mi empatía, agradecimiento y cariño a todos. De verdad, muchas gracias.